Juan y Salles es otro nombre, que significa juventud, es una orilla de la luz, tiene que dar, te canto un saludo, sobre tu fuente cruzada un anilado, y a los pies un río de bien. Yo me lo digo, yo me entiendo en la luz, tiene que dar, te canto un saludo, sobre tu fuente cruzada un anilado, y a los pies un río de bien.